qué tal amigos fernando thompson de la rosa con una cápsula más de asfer y el día de hoy vamos a platicar con javier martínez elizalde que es el ceo de netgear un grupo tecnológico basado en méxico ya de muchos años y la verdad una empresa con muy buenos resultados sólida pues bueno cualquier empresa en méxico que dure más de 10 años pues es una empresa que es sólida no porque aquí se tiene que enfrentar uno a todo temas de mercados temas de regulación temas de clientes cuestiones hasta de corrupción en fin las empresas en méxico son sólidas siempre y cuando puedan durar más de 10 años o éste tienen que agarrar y aferrarse a su sueño y posteriormente vender los resultados no lo sé por eso tenemos ahorita que javier porque si tú quieres ser empresario quieres tener tu propio negocio y que perdure a lo largo del tiempo pues una persona que ya lo ha podido lograr y que lo siga haciendo pues la que mejor te lo puede indicar y por eso es que ahora tenemos con nosotros a mi querido javier martínez elizalde bienvenido javier por dónde empezar para poner un negocio es una persona que tiene que quiere ser emprendedora que tiene una idea de más por dónde debería empezar ok yo creo que lo más importante es primero definir cuál es el modelo en el que buscan operar una empresa puede operar como una empresa que es mi recomendación siempre buscar una sociedad anónima típicamente llamada la ssb también se puede operar como una persona física con actividad empresarial también se puede operar como una persona con actividad de servicios profesionales contratada bajo el modelo de servicios profesionales pero la diferencia entre las tres es definitivamente la que mejor opera con la mayor cantidad de bondades fiscales de mejor manejo y del manejo más sencillo sucede que es la empresa es la ssb porque particularmente cuando se opera como persona física con actividad empresarial como lo comentamos hoy con hoy en la clase que me hice oportunidad de participar con ustedes se mencionó que los servicios es un medio ideal para poder capitalizar y para poder generar ese capital de trabajo que de entrada cualquier persona que iniciamos una empresa no lo tenemos entonces qué pasa con el tema de servicios una persona física con actividad empresarial genera un impuesto especial que se llaman las famosas retenciones y si yo como empresa voy a contratar un proveedor y ese proveedor me entregó una factura como una ssb o ese proveedor me va a entregar una factura como persona física con actividad empresarial a mí me cuesta en flujo pagarle a la persona física con actividad empresarial y no me dejan hacer un manejo total del del tema de impuestos lo mismo sucede con una persona que simplemente trabaja bajo el título de servicios profesionales ocurren las retenciones entonces por esa razón yo recomiendo siempre empezar por operar como una empresa como una ssb la cual da un manejo completo y total y el tema principal para la creación de la ssb es con quién me asocio el tema del socio muchas personas pensamos que por ser familia o por ser amigos vamos a ser buenos socios realmente eso solamente lo van a conocer una vez que ya empiezan a operar y definitivamente tiene que ser alguien con quien ustedes apuestan y es una apuesta de largo plazo y si tienen el conocimiento total para hacer una empresa con acciones y plasmar en ese documento toda la diferenciación en cuanto a las diferentes incidencias que pueden tener cuando les interesa trabajar juntos a cuando no les interesa trabajar juntos está perfecto de otra manera mi recomendación es que una empresa la hagan y la desarrollen con quien tienen total confianza que conocen perfectamente bien si van a poner dinero que saben con quién están poniendo su dinero y lo mismo que tengan la responsabilidad de quién les deposita el dinero para que lo gestionen ellos y que te complementen a final de cuentas no ahora ya encontré el socio no y ya vimos a la parte regulatoria para formar para formar la empresa qué tipo de empresa o sea tú como te inspiraste ya hace más de una década para crear lo que en aquel entonces era innovador una empresa de telecomunicaciones pero viendo ahora las nuevas empresas si tú fueras un joven que va saliendo egresado de la universidad en 2019 de qué pondré esta empresa y por qué definitivamente tiene que hacer y buscar la oportunidad la oportunidad que yo tuve en su momento fue explotar una brecha que no existía un proveedor particularmente para entrenamiento y certificación y fue un nicho entonces mi recomendación es siempre encontrar esa necesidad particular esa necesidad donde hay un nicho de oportunidad donde hay un hueco porque en el mercado empresarial hay muchas oportunidades y lo que tiene que encontrarse es esa área de oportunidad donde alguien no está haciendo su trabajo o también viene por haber trabajado en esas grandes empresas y después de estar trabajando para empresas corporativas uno se da cuenta perfectamente bien dónde están las necesidades desde el punto de vista exterior entonces qué es lo que hace diferencia ya lo comenté es un tema de servicios servicios implica también un tema de conocimiento siempre el conocimiento y siempre invertir como personas en nuestro conocimiento en nuestra profesionalización hace una gran diferencia y eso nos puede dar un motivo de generar una empresa muchísimas gracias mi quiero javier los dejarlo aquí en este bloque y vamos a continuar este platicando todo este tema porque es mucho muy interesante y no nos alcanza el tiempo no se pierdan la siguiente parte de la cápsula shift a